Hola a todos. En la presente presentación vamos a hablar sobre cambio climático, sequía y sustentabilidad en retrospectiva en la cuenca del río Papigochi. Mi nombre es Luis Ubaldo Castruite Esparza, soy docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Manera de síntesis, el contenido que vamos a abordar tiene una pequeña reflexión. Vamos a ver cómo está la atmósfera en general, ¿verdad? Vamos a ver también a nivel global cómo está la parte de biodiversidad de manera muy somera, ¿verdad? Vamos a ver también cómo están los ecosistemas forestales y cómo se ha dado el proceso de cambio climático. Vamos a ver cómo se pueden inferir sequías mediante el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, en este caso coníferas, ¿verdad? Vamos a abordar cómo está la sustentabilidad en la cuenca del río Papigochi en base a un estudio que hizo la WASH en el 2004-2005. Y vamos a ver qué futuro espera, ¿verdad? De manera de reflexión, aquí podemos ver una fotografía del planeta tomada por la NASA. Entonces, es de exuberante belleza. Y la reflexión viene a colación, porque si nosotros como humanidad tenemos la tecnología para estar monitoreando ciertos indicadores ambientales y atmosféricos del planeta y buscar vida en otros planetas, ¿por qué no hemos sido capaces de mantener el equilibrio ecológico que tenemos en este bello planeta? Entonces, eso es una pequeña reflexión que nos invita a hacer conciencia a todos para el cuidado del único lugar y punto en el espacio que ahorita es conocido en el cual podemos reproducirnos y vivir. ¿Cómo está la atmósfera? Bueno, a octubre de 2020 tenemos una concentración de 411.28 partes por millón y aquí vemos desde 1960 cómo ha ido evolucionando desde las 280 partes por millón hasta llegar ahorita en la actualidad de las 411 partes por millón. En esta gráfica de la izquierda, la misma tendencia de 2015 a 2020 se observa en aumento. Y eso es grave porque el CO2 es un gas de efecto invernadero. Entonces, esta tendencia es grave porque pudiera afectar la temperatura a nivel global y alterar muchos de los ciclos naturales que tenemos, patrones de precipitación, patrones de temperatura y con las consiguientes afectaciones en la productividad. A nivel de biodiversidad, pues tenemos varios factores que la afectan a nivel global, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos de declinación en la naturaleza. Muchos de estos factores que afectan los diferentes ecosistemas están dados por el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y la explotación directa de los recursos, ya sea terrestres, de agua dulce o marinos. También tenemos efectos por cambio climático, por contaminación y por invasión de especies exóticas, ¿verdad? En este caso, también podemos ver afectación en un 47% en los ecosistemas, un 25% en especies que están en riesgo de extinción, 23% en el caso de comunidades ecológicas, ¿verdad? Un 82% en la abundancia de las especies y también afectación considerable en locales indígenas a nivel comunitario en un 72%. También hay el riesgo de extinción de diferentes grupos de especies. En este caso, algo que nos debe interesar a nivel de la cuenca del río Papigochi son las partes de coníferas, ya que gran parte de la superficie está cubierta por bosques, ¿verdad? Entonces, a nivel global también es un problema, ya que tenemos en la parte roja especies críticamente amenazadas, la parte naranja amenazadas, la parte un poquito amarilla en estatus vulnerable, digamos, poco amenazadas y de preocupación menor la parte verde. También vemos que la parte de reptiles y mamíferos, pues, está en riesgo, ¿verdad? Entonces, son componentes que dan mucha estabilidad a los ecosistemas y a las cadenas tróficas y por ello debemos de cuidarlos. En este caso, a nivel de la cuenca del río Papigochi, todos estos componentes son muy importantes que debemos tener en cuenta para un equilibrio ecológico adecuado entre nuestro desempeño como sociedad que demanda bienes y servicios de los ecosistemas forestales y también como habitantes del planeta, ¿verdad? De manera general, también vamos a ver aquí cómo están los ecosistemas forestales y el cambio climático. Aquí tenemos una visión global de dónde tenemos mortalidad de árboles. A nivel mundial tenemos desde Australia, la parte de Asia, la parte de Europa, África, Sudamérica y Norteamérica y México. Aquí en México faltan algunos puntitos. No quiere decir que no haya este problema, sino que faltan estudios que aborden esta situación. Entonces, este es un problema que se viene agravando con el cambio climático en los diferentes ecosistemas que tenemos a nivel global, sobre todo bosques, ¿verdad? Aquí en la parte de la imagen de satélite que vemos, vemos diferentes procesos de mortalidad por sequía, ¿verdad? Entonces, aquí todos estos numeritos son localidades donde se ha presentado. Aquí la foto de la parte alta es una foto aérea donde se ve la mortalidad severa de Álamo, Populus Tremoloides, en una zona de Alberta, en Canadá, en esta parte. Entonces, son efectos del cambio climático y de procesos de sequía muy prolongados. En la foto de abajo vemos muerte regresiva de árboles en alguna parte de las montañas de Nuevo México, en Estados Unidos. Esto sucedió en el 2006, ¿verdad? Entonces, ahí está a nivel global cómo están sucediendo esos procesos. Bueno, a continuación vamos a ver cómo podemos... Podemos, perdón, inferir sequías mediante los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces, esto tiene que ver con procesos de cambio climático y ecosistemas forestales que a nivel local tenemos, ¿verdad? Y tiene que ver con la dendroclimatología y la dendroecología de las especies. Y con ello podemos inferir variación climática y inferir también la productividad en especies forestales. Y con ello, pues, ver qué volúmenes son posibles de aprovechar de acuerdo a los planes de manejo que se tengan en... Bajo aprovechamiento. También podemos observar zonas claves para comprender las respuestas a cambio climático a nivel regional. Entonces, al respecto, hemos hecho, pues, algunos estudios sobre este... Esta conífera que se llama Seursuga menciesi, que mucha gente lo conoce como pinavete, ¿verdad? Y, bueno, esta especie nos ha marcado que hay cierta periodicidad, ¿verdad? Con los patrones climáticos globales, ¿verdad? Vamos a ver, este estudio se realizó un poquito hacia el sur del estado, pero es aplicable a esta región que es donde ustedes habitan, en la cuenca del Papigoche. Entonces, en eso encontramos que esta periodicidad de esos patrones climáticos va de 7, 21, 27 y 60 años. Estos diferentes periodos y patrones también están relacionados con el comportamiento del fenómeno del niño, ¿verdad? Y sus diferentes efectos, ya sea en precipitación o parte de sequía. Aquí en esta lámina, de acuerdo a Villanueva y colaboradores en el 2020, aquí para el estado de Chihuahua, a través del estudio de los anillos de crecimiento, se han inferido sequías en los periodos 1790 a 1810, 1855 a 1870, ¿sí? Este, 1891 a 1895, 1901, aquí en esta partecita, a 1904, 1935, aquí en esta parte, a 1940. Una sequía muy, digamos, constante y registrada y documentada es la de 1950 a gran parte de 1960, ¿verdad? El año 1981 es un año seco a nivel de toda la República Mexicana, con consecuencias en la productividad agrícola y obviamente también en la forestal. En 1994, 98, 2000 a 2003, 2006, 2009, 2011 y 2015. Entonces, en todos esos periodos se ha logrado identificar sequías. Aquí tenemos la, digamos, esta es la parte de la precipitación reconstruida, este es el promedio, digamos, de precipitación en esta área de estudio y este spline, esta línea negra que sube y baja, nos indica la cantidad de milímetros que se han ido registrando en los diferentes periodos y los que están, obviamente, por debajo de la media, pues son considerados como sequías. Obviamente, también tenemos considerables periodos húmedos que también son parte de la dinámica de estos procesos de sequía y que en gran medida ayudan a la productividad de los bosques y las áreas agrícolas en su conjunto. Obviamente, en un extremo grande, pues también hay afectaciones por exceso de lluvia y de agua. Adicionalmente, sí, mediante el estudio de series de tiempo y esa correlación que existe entre el incremento del área basal de los árboles y la precipitación, se han hecho algunos pronósticos y esto en el año 2016 se ha hecho un pronóstico, digamos que hasta aquí es la serie original, ¿verdad? La parte de la línea negra y la línea roja es la parte que va pronosticando hacia el futuro los posibles sequías agudas que se puedan presentar. Una estaba pronosticada para 2020, otra 2022, 2030, 2034, 2039, 2060 y 2070. Además, se pueden inferir posibles periodos húmedos o con bastante precipitación para el 21, el 25, el 28, el 33 y el 41. También esto es posible. No quiere decir que sea un hecho. Acuérdense que aquí estamos haciendo un pronóstico mediante series de tiempo, mediante un modelo que se ajustó a cierto comportamiento, pero no quiere decir que justamente en estos años se puedan dar, sino que existe una probabilidad muy alta que pudieran darse. No obstante, estos procesos pudieran verse modificados por eventos climáticos extremos, ya sea que estos posibles pronósticos puedan agudizarse o extenderse a través del tiempo y ser más extremos o bien no presentarse. Dentro de este contexto también tenemos brotes históricos de descortizadores en México, Guatemala y Honduras, y en México abarca desde esta parte de la cuenca del río Papigochi ese estudio que se hizo en el año 2018 y que se publicó en 2019. Entonces, en ese sentido, déjenme, pasamos a la siguiente lámina. Podemos afirmar que las condiciones climáticas previas a los brotes de descortizadores de los árboles, de plagas en los árboles forestales que se utilizan para el aprovechamiento de madera, un año previo, 1894, fue muy seco y al siguiente año, por el estrés hídrico y el decaimiento que tienen los árboles, surgen los brotes de descortizadores. El mismo patrón se encontró en el año 71, presentándose después en el 72, un brote de plaga forestal. El año 98 también presentó condiciones de sequía extrema y obviamente por el estrés que en el que se encontraba toda esa vegetación, para el 99 se presentaron brotes de descortizadores, no solamente en esta región, sino en todo el estado y gran parte del país. Vamos a la siguiente lámina. Y bueno, dentro de este registro de brotes de descortizadores en México, para la parte de México, también se hizo para Guatemala y Induras, pero para México y particularmente si nos centramos en el estado de Chihuahua, en este contorno recuadro rojo, observamos que a partir precisamente del año 98 se empieza a hacer más agudos los brotes de descortizadores y esto confluye con esta gráfica donde vemos que a partir de ese año y hacia adelante hay condiciones de sequía de acuerdo a la precipitación que se presenta en los árboles estudiados. Entonces aquí tenemos esa condición y a partir de ese tiempo también no solamente en Chihuahua, sino en Baja California, en Nuevo León, Durango, Oaxaca, ¿verdad? Y esto pues obviamente afecta las tasas de productividad de los bosques y los volúmenes a aprovechar y obviamente la estructura de los bosques como tal. No obstante, también se dan programas y proyectos de atención para hacer control de estas plagas. Aquí les presento un mapa de descortizador a nivel del estado, un mapa de riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí está la UMAFOR San Juanito. Aquí enseguida está la UMAFOR Occidente, donde se encuentra la cuenca del Papigochi y podemos encontrar que aquí en la parte del municipio de Guerrero el riesgo es moderado y hay unas partes con riesgo bajo, ¿verdad? Aquí en esta partecita roja, pues ya el riesgo es más alto de que se pudiera presentar. Vamos a la siguiente lámina. En este caso, el mapa de riesgo aquí para la zona de ustedes es después de este contorno azulito. El riesgo también es moderado y bajo en cuanto a plagas que se pudieran presentar de insectos defoliadores de los árboles. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esto está estimado a julio de 2019. Ahora vamos a ver cómo está la sustentabilidad en la cuenca del río Papigochi. Les mencionaba que en el año 2004-2005, a través de la CONAFOR, la Universidad Autónoma de Chihuahua, desarrolló un proyecto para estimar el grado de sustentabilidad que se tiene en la cuenca del río Papigochi mediante la consulta y entrevista de todos los actores involucrados en la cuenca desde el nivel institucional, nivel social, comunitario, ejidal. Y de esa manera fue que se estimó cómo se encuentra la sustentabilidad en la cuenca. Entonces, la cuenca del río Papigochi se ubica en la parte denominada subcuenca, la cual abarca alrededor de 503 mil hectáreas. Aquí lo podemos ver en el mapa, en esta parte del estado de Chihuahua y aquí el contorno de la cuenca. Se distribuye principalmente dentro del municipio de Guerrero y una pequeña porción se localiza en el municipio de Ocampo. La ubicación geográfica está en estas coordenadas. La precipitación media anual alcanza los 750 milímetros y una escasa precipitación en forma de nieve. Y la temperatura máxima media anual es de 19 grados centígrados y una mínima de menos un grado centígrado, aunque esta situación obviamente varía año con año de acuerdo a como sean los diferentes inviernos o los veranos. Vamos a la siguiente. Esta parte que están viendo aquí ustedes es la cuenca del Papigochi con las clases que se encontraron de uso de suelo en el 99 y las clases en el 2003. Entonces tenemos esta parte de este color es efecto de exposición. La parte azulito son bosques de alta productividad, digamos que son muy buenos bosques. La parte de bosques de transición, la parte amarillita va, digamos, un poco menos buenos. La parte roja son las áreas agrícolas. La parte azul son bosques de baja producción y la parte verde son áreas abiertas. Entonces eso así estaba en el 99. En el 2005 pues esta situación va cambiando un poquito, ¿verdad? Bosques de baja producción, los tenemos en color azul, ¿sí? En esta partecita, bosques de alta producción. Aquí están ahora en otro color, en la parte amarillita. Bosques de transición en la parte de color rojo, que quiere decir bosques de transición de, pues, táscate, encino, pino sembróide, espino piñonero, ¿verdad? Y áreas agrícolas en la parte azul y áreas abiertas. Entonces, las estructuras vegetales y de cobertura encontradas en el proceso de clasificación de estas imágenes del satélite para los años 99 y 2003 ha tenido una disminución en porcentaje de 3.1% de bosques de alta producción, 10.8% de bosques de baja productividad y un 0.13% para áreas abiertas. Para el caso del bosque de transición y áreas agrícolas de temporal, se presenta un aumento del 12.5% y 16.9% respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que estas áreas se han incrementado un poquito, la frontera agrícola, y obviamente por el cambio de esa frontera agrícola, este, con el tiempo, poco a poco, pues ha dado paso a una parte de bosque en transición, ¿verdad? ¿Cómo está la parte de incendios forestales en esta cuenca del río Papigochi? Pues los incendios representan uno de los agentes más negativos de la degradación del recurso forestal. En el caso de los municipios de Guerrero y Ocampo, se encontró que en un periodo de seis años, del 98 al 2003, hay un promedio de incendios por año de 33.66 y 42 respectivamente, representando esto, un 3.57% y 4.45% del promedio estatal. ¿Sí? El promedio de incendios en el estado de Chihuahua es 942 a en este tiempo. El promedio por hectárea de afectación por los incendios en el periodo 98-2003 en el estado de Chihuahua fue de 23.73 hectáreas y para el Guerrero se tiene un promedio de 30, pues 31 hectáreas prácticamente. ¿Verdad? Vamos a la lámina siguiente. Entonces, también, aquí tenemos una serie de datos desde 1970 hasta el 2018, cómo es el comportamiento en el número de incendios. Aquí observamos que a partir del 93, esta parte del número de incendios empieza a crecer de manera exponencial, ¿verdad? Y su tendencia, obviamente, sigue a la alza con ciertas variaciones, ¿verdad? El promedio de hectáreas afectadas por los incendios forestales, en el caso de la cuenca del Papigochi, es de 30.9 hectáreas. A nivel estatal, pues, anda más o menos en las diferentes unidades de manejo forestal, varía de 30 a 33, 34 hectáreas. Es decir, estamos sobre el promedio que podemos encontrar en las diferentes regiones del Estado. En cuanto a autorizaciones de aprovechamiento forestal, los aprovechamientos forestales en el municipio de Guerrero tienen para el año 93 al 2003 un promedio anual de 5.244 metros cúbicos, ¿verdad? De pino representando dicho volumen, el 3.14% del volumen total en el Estado. Y en el municipio de Ocampo se tiene un promedio de 10.890 metros, es decir, el doble que en esta otra parte, y representa esa parte de volumen en el 6.53% del volumen total en el Estado. Es de hacer notar, en relación al volumen de pino muerto, la tendencia muy marcada a aumentar el volumen autorizado a partir del año 2000. Esta situación pone de manifiesto en la mayoría de los casos los diferentes efectos de la sequía sufrida por más de 10 años en el Estado, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de esa sequía, pues es que se incrementó un poquito ahí el volumen de autorización. La utilidad de esa parte. En cuanto al perfil de desarrollo sustentable de las áreas que conforman el contexto de la subcuenca del río Papigochi, lo vamos a ver a continuación. Este perfil de desarrollo sustentable que se evaluó, como les digo, de 2004 a 2005, abarca las áreas socioeconómica, ecología y ambiente, cultura y autogestión, política y institucional y nos da un total en la calificación. Entonces, en la parte de socioeconómica se encontró un grado de desarrollo sustentable pobre. En la parte de ecología y ambiente, en la cuenca del Papigochi, se encontró también un grado de desarrollo pobre, prácticamente en un estado de no desarrollo. En la parte de cultura y autogestión de la comunidad, de la sociedad en general, está en una calificación o grado de desarrollo sustentable regular. En el área político-institucional está en un apartado de no desarrollo y de esa manera la sustentabilidad la podemos calificar como en un grado de desarrollo pobre. El futuro, ¿cuál es el futuro que esperamos que suceda aquí en esta cuenca? De acuerdo a lo que vimos en el cuadrito anterior del grado de sustentabilidad que se tiene en la cuenca del Papigochi, pues tiende a dar una visión de degradación de los recursos naturales, del incremento del cambio de uso de suelo y la ampliación de la frontera agrícola aunado a diferentes procesos de erosión en los terrenos. Entonces, de continuar esta situación, obviamente, el futuro no es tan alentador y pone en riesgo los ecosistemas y recursos naturales que tenemos alrededor de toda esta cuenca. no obstante, en el futuro podemos esperar que también la sociedad reaccione para implementar medidas que mitiguen o se adapten al cambio climático y también pueda ser tendientes a hacer conservación y buen manejo de los recursos naturales, en este caso los diferentes bosques, que se hagan obras y prácticas de conservación de suelo y agua, de protección de flora y fauna, cosa que recientemente en el área de protección de flora y fauna de la pigóchida ya se encuentran protegiendo algunas especies de coníferas como lo es la pisea chihuahuana, el pseudotuga menciesi, que ambos por los pobladores son conocidos como pinavete y la, digamos, la cotorra serrana. Entonces, de esa manera, pues, la sociedad puede en su conjunto tomar en sus manos parte de esta autogestión y obviamente de la mano del gobierno estatal y el federal emprender acciones que tiendan a una mejor sustentabilidad. por mi parte, pues, prácticamente sería todo. Muchas gracias. lo que les puedo decir también es que en el caso de las de las diferentes áreas que se que se abordaron, en este caso la socioeconómica, socioeconómica, la parte socioeconómica, la de ecología, medio ambiente, institucional y la parte de cultura, pues, son importantes, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en el área socioeconómica, en base a la calidad de vida humana, no está siendo sustentada en el desarrollo armónico entre la dimensión humana y su medio ambiente debido a que las evidencias testimoniales mostraron que la comunidad no es responsable del manejo de los recursos naturales, no ha sido responsable del manejo de sus recursos naturales respetando la integridad de los mismos y además hay un estudio que afirma a esta situación en 2005 donde se identifican bajos índices de calidad de vida, esto puede ser empleo, desnutrición y vivienda, situación que no contribuye al desarrollo de la comunidad. En el caso del área político-institucional, la visión de la comunidad también evidenció la falta de conocimiento de los ordenamientos jurídicos, leyes, reglamentos y normas en materia ambiental. Esta es la causa por la que no contribuye de acuerdo a la comunidad las políticas y programas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que inciden en el área de estudio, en el desarrollo sustentable de la comunidad. En el área de ecología y ambiente, la preservación, conservación y protección de la biodiversidad y el medio ambiente no están siendo manejados satisfactoriamente por la comunidad para avanzar hacia el desarrollo sustentable. Al respecto, se tiene la disminución de la cubierta vegetal, presencia de áreas con erosión, lo que ya habíamos mencionado, y la existencia de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran amenazadas de acuerdo a la normatividad vigente. Y bueno, aunado a esto, las acciones emprendidas para estabilizar y mejorar las condiciones ambientales antes mencionadas no han tenido el efecto requerido. No obstante, en los últimos años la CONAFOR ha emprendido muchas acciones de proyectos de compensación ambiental, reforestación, obras y prácticas de conservación de suelo y agua y han tenido buen efecto. No obstante, pues esa parte se tendría que evaluar o actualizar nuevamente para ver qué efectos ha tenido. Y finalmente, el área de la cultura y autogestión, la autogestión y sentido de pertenencia de la comunidad no está influyendo positivamente en el logro del desarrollo sustentable debido a que la estructura organizacional actual no está facilitando la participación comunitaria por la falta de legitimidad, esto es decir, la toma de decisiones individuales y por otra parte la comunidad no está motivada a trabajar con una filosofía del desarrollo sustentable por no contar con información adecuada que le pueda dar pie a tener mejores condiciones de vida, mejor educación y observar el entorno con una visión diferente. Entonces, de esa manera, pues es que tenemos esta situación. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco su atención, muchas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes. Gracias. a sus órdenes. a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.